Siglo XXI Obama tiene un plan Acusado por su apego al ramadán y al consiguiente ayuno Un líder negro en la Casa Blanca Una esperanza en este mundo encasquillado La palanca Seres humanos piden paz Nadie es sobre la faz de la tierra es capaz De entenderla Una perla Los juegos La antorcha Los trenes de atrocha El contraste No frenes ¿Quién quiere aprovechar mi piel? ¿Quién? ¿Quién sabe lo que pasa por mis pies? Yo soy Un osteópata Que cruce tus tejidos óseos Y por no meter la pata Ahogo mis deseos en un papel Soy un psicópata No quiero ir a la cárcel Quiero bañarme en plata Estoy perdiendo el norte Me comporta Me comporta Leza en el corte Pasado de tuerca Mi estilo Mi marca Mi escarta Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta La locura está en mí 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 Mi estilo Mi marca Mi juego Mis cartas No puedo estar cuerdo No sé que me falta La locura está en mí 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 Ya no hay cultura MCs me la suda Tu mierda de circo Gran hermano Operación Tufo y Telecinco Mundo de poco Cuerdos en Acer y Portal Un psicópata y un puto enfermo Tengo doble personalidad Que te jodan A ti, a tus fans, a tu rap y a la moda Madrid, Barcelona es la zona Me asimilo Sin ser viejo y sigo interno en un asilo Suendo al beat yo al Street Fighter A este tío de MCs no los para nadie Bla 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 Paradme Mi conciencia es la única Y no se niega a hablarme Putos payasos Criticar por no tener la oportunidad De triunfar es un fracaso Mi estilo Mi marca Mi juego Mis cartas Yo sé que te gustas La locura está en mí La locura está en mí La locura está en mí Mi estilo Mi marca Mi juego Mis cartas No puedo estar cuerdo No sé que me falta La locura está en mí 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 Arriba el ambiente caliente Con fuerza las manos al frente La gente se enciende Diviértete Tiembla en tu vientre Mi fuente se vierte Agárrate donde lleva la corriente Provoco en tu cabeza un accidente Yo soy el médico Y tú eres mi paciente Acelero tu pulso Tu riego Me niego en tu ruego Te pierdo hasta luego Bye bye Soy el psicólogo Mi música anestesia Las neuronas en tu encepa Lo confía Yo controlo Puedo con todo No me escondo en este rondo Yo respondo y te la meto por detrás Oh Yo tengo el método El antídoto a tu gueto No respeto Bloqueo tu sangre en sentido Centrípeto con ímpetu En competia a mí ni tú ni tú Es natural que te quedes atónito Mi estilo Mi marca Mi juego Mis cartas Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta La locura es Trump La locura es Trump La locura es Trump Mi estilo Mi marca Mi juego Mis cartas No puedo estar cuerdo Yo sé que me falta La locura es Trump La locura es Trump La locura es Trump Soy una pesadilla incluso para el mismo Freddy Kruger te cruje nuestro tema inédito El mérito es del médico Tu novia es más cerda que Peggy Soy un puto loco Llevo camisa de fuerza Porque a los barrotes Es posible que los tuerza Tengo insomnio y me sobra la vida Mi psicólogo acabo en un manicomio Tras hacerme terapia Sordo como Natapia Si no te mola este tema Soy el hijo puta que te rompe los esquemas Como el puzzle de Jigsaw Esto es Big Sound Durán los Pawn En el next round Te haré cao La locura está en mí Y en todo el puto planeta Observa los dibujos sádicos de mi libreta Y para colmo Navidad Llego siempre siempre al pánico por toda la ciudad Mi estilo Mi marga Mi juego Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta La locura está en mí La locura está en mí La locura está en mí Mi estilo Mi marga Mi juego Mis cartas No puedo estar cuerdo No sé que me falta La locura está en mí Mi estilo Mi marga Mi juego Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta La locura está en mí La locura está en mí Mi estilo Mi marga Mi juego Mis cartas No puedo estar cuerdo, no sé ni que me falta La locura está en mí, la locura está en mí, la locura está en mí Portal, en Eysen, la locura está en mí Massagon Studios 2009, la quinta dimensión Un desafío, las leyes naturales al tiempo No ponéis conmigo cuando estoy al otro lado Esto no es como jugar en la liga del barrio Aquí las victorias se cuentan por cabezas ¿Quién quiere entrar en mi cuerpo y ver el mundo desde una perspectiva? ¿Quién quiere entrar en mi cuerpo y ver el mundo desde una perspectiva?